Escuchen fuerte el corrido Quiero dejarle bien claro Este corrido es pa'l cinco El tulipán respetado Entre las cuatro letras La nueva sigue rifando Compadre de mucha confianza Aquí el señor de los gaños En las buenas y en las malas Nunca lo han dejado abajo Y en las peores batallas Siempre han salido ganando Él se pasea por Jalisco Y a nadie anda molestando Solo hace bien su trabajo Y eso quiero mencionarlo De los pilares más fuertes El cinco ya fue asignado No olviden lo que les digo Ni se pongan pensativos Es amigo del amigo Y el diablo pa'l enemigo Con su corta diamantada Él solo se abre camino No diría que se dedica No quiero malentendidos Pero es compadre de tencho Y quiere mucho a sus hijos Él también es michoacano Otro gallo de los finos Él se pasea por Jalisco En un carro deportivo Con mucha gente a su mano A su compadre cuidando Hombre serio y de respeto El tulip sigue avanzando El tulip sigue avanzando